Marlene Orley, hoy estamos viendo el caso de una chica, una mujer de la comunidad, que se independiza, pone su negocio. ¿Qué tan importante es para las mujeres emprender, poder hacer sus propias vidas, su propio negocio? Bueno, para nosotros es un gran orgullo el ver como una de nuestras clientas logró superarse y alcanzar un sueño. Se dice fácil, pero hay todo un proceso de por medio. De pronto al inicio surgen muchos miedos, muchos temores, muchos temores al fracaso. Quizás a veces cuentan con apoyo, a veces no cuentan con apoyo de su alrededor. Y el ver esa tenacidad, el ver esa confianza, el deseo de hacer las cosas bien, con cierta estructura, con un business plan, invirtiendo en su futuro, pues es lo que hoy nos llena de orgullo. Porque quizás a lo mejor en su inicio Grace llegaba de Israel con todas sus herramientas, pero no sabía de qué forma implementarlas. Y obviamente hoy lo que ha logrado Grace no solo es abrir un negocio, sino ha logrado también ayudar a varias mujeres a tener una mejor imagen, una mayor autoestima, una mayor seguridad, a cambiar de look, a sentirse más joviales. Y bueno, eso es lo más admirable, que no solamente es crecer una parte productiva en su hogar, sino también aportar al mundo y a la sociedad en México. Para nosotros es un gusto, una satisfacción y un gran ejemplo. Gracias a Dios un caso de éxito como lo es Grace, porque es una chica joven y el hecho de que ella haya sabido aprovechar las oportunidades que se le presentaron en su trayectoria, en su vida, en el momento en el que podía capacitarse, aprender, desarrollar ciertas habilidades, y que ahora de eso pueda hacer ella un negocio y que sea un negocio redituable, un negocio que tenga ingresos, un negocio que esté bien estructurado, es algo muy bueno porque ella se tomó el tiempo de dedicar. Muchas veces hay, existe el apoyo, pero ese apoyo de decir, vamos, tú puedes, no es suficiente para un negocio, un vas, tú puedes, una palmada en el hombro. Un 70% de los negocios que emprenden en México, en la trayectoria de dos años, quiebran y cierran. Entonces, tomarse el tiempo para pensar y para armarlo y organizar perfectamente el business plan, la filosofía de la empresa, los costos, todo lo que es su posicionamiento en el mercado, la marca, todo eso es parte de las estrategias que se deben de utilizar para tener un negocio sustentable. Ahora, lo dijiste, es muy claro, gran parte de los negocios en dos años pueden tronar. Antes eran cinco años, ahora son dos años, pero además en el caso de mujeres, todavía se pone un factor que además nos habló Grace de él en un cierto sentido, el factor familiar, el factor, el esposo, el factor los hijos. O sea, conocemos muchos negocios de gente que ha empezado, que hago pasteles, que hago estos, que hago decoración, y cuando llegan los hijos, cuando llega el marido, cuando llega, como que, si no, lo estoy descuidando, pues entonces tengo que atender la casa, y como tengo que atender la casa, el negocio no lo puedo atender, y queda en un segundo plano. ¿Cómo manejar eso? Porque, está bien, decimos que los hombres también tienen que ayudar, pero hoy en día y normalmente el hombre está en el negocio, la mujer es la que acaba por naturaleza, también atendiendo muchas veces a los hijos, y más cuando son bebés, y digo, y por muchas veces descuidan o dejan de un lado, o le olvidan el negocio. ¿Cómo combinar? ¿Qué les recomiendan ustedes? Porque muchas veces es esto. En este proceso de consultoría y business coaching, algo muy interesante que tenemos, que son procesos personalizados, a la necesidad de la clienta, y la clienta va marcando la pauta, le ayudamos a fijar sus metas, para que sean metas realistas, y no exista una frustración ante no lograr sueños a veces inalcanzables, ¿no? Y también a equilibrar todos sus ámbitos que rigen su vida, lo que es la vida familiar, su ejercicio, todo lo que complementa para que este negocio, no nada más sea un hobby, sino sea un negocio en realidad, pero sin descuidar obviamente esas otras partes que son prioridad en su vida. ¿Qué es una gran ventaja en este servicio? Porque tenemos esa empatía, ¿no? Conocemos lo que es una mujer, conocemos lo que es el tiempo para sus hijos, y siempre eso es una prioridad. O sea, para nosotras no es suficiente ser exitosa en la parte laboral, sino obviamente tiene que ir acompañado en un éxito familiar para que eso sea un verdadero logro y un verdadero éxito. Dices, empiezas el negocio, pero a los dos años llega el bebé, ya no están, o sea, a lo mejor siguen musculares con el coaching con ustedes, todo. ¿Qué les dirías a esas mujeres para que en dos años? Para cerrar, exacto. Sí, este, no, 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 cuando lleguen al bebé no lo dejen, que entiendan que el negocio es algo más, porque a veces para muchas mujeres también es, el negocio es como que, ah, es, y muchos lo ven como, ay, mi mujer trabaja, pero el que mantiene la casa soy yo, y no ven la importancia de que la mujer trabaje. O sea, ¿cuál es ese valor de que la mujer trabaje y sea ella su propia jefa en cierto sentido, o tenga su propio negocio? Sí, que lo tomen con seriedad, ¿no? Exacto. Uno que lo tomen con seriedad y otro, tío, que lo tomen como el valor que tiene, porque para muchos, tío, es el marido el que mantiene la casa y, ah, ella lo tiene, en lo que tiene hijos, en lo que se entretenga, que se divierta, que tenga su negocio, que haga sus cositas, es más, que haga alguna otra cosa, o sea, no es como que el core, el negocio de la familia, o cuando muchas veces puede serlo, o a veces es una parte importante, o sencillamente para la mujer es sentirse diferente. El apoyo en ciertos casos y las estrategias que les hemos dado en estos casos es cuando ir viendo a la etapa en la que se van a enfrentar en esos momentos. Por ejemplo, si tienen una disponibilidad de tiempo completo, entonces obviamente van a explotar mucho más en esa parte del negocio, pero si de repente tienen otras actividades que necesitan y demandan de su tiempo, tratamos de buscar estrategias para que su negocio siga siendo un negocio redituable y no se desequilibre. Y sabemos también que la familia obviamente es prioridad en toda mujer, sin embargo, también los hijos crecen y hacen su vida. Y lo que también ofrecemos a través de un coaching vocacional es ayudar a esas mujeres a encontrar su vocación para que también tengan un sentido de vida, que puedan desarrollarlo a través del tiempo, no importa si sus hijos son pequeños o son más grandes o ya se casaron, sino que es algo que ellas van a aportar al mundo. Y obviamente siempre de la mano con un éxito en el hogar.